El origen de la Sagrada Planta de la Ayahuasca, un canto que trae el sonido de hace cuatro años. Me saludan. Bueno, paramos a explicar. Bueno, salida. A ver. Acabe un poquito de luz. Ya ves que veo un poco, ahora tengo un poco de calor. Pero es que ya sabéis que cuando haces una carrera, en los próximos días te quedas súper débil. Débil de defensa, me refiero. Entonces, conviene no abrigarse rápido. Acaba la carrera, abrígate porque coges frío y te destemplas. Y es como si te bajara la temperatura del cuerpo un poquito y aprovecha la batería y te atacan cuando dicen que te has enfriado. Pues más o menos eso. ¿Vale? Entonces, aunque hace un poco de calor con esto, tendría que llevar dos buz. Los suyos son dos. Uno por aquí y otro por aquí. Uno para las orejas, puesto así, por ejemplo, y otro así en la boca. Sería lo ideal, ¿vale? Porque el de arriba de la oreja no te puede tapar la boca. Entonces, son dos. Entonces, por no complicarme, pues uno un poco bestia, pero da un poco de calor. Pero bueno, simplifica. Entonces, bueno. Primera salida después de la UTDL, Ultra Terra de Lleida, que no la pudimos acabar. No nos la ganemos, lo siento. Fallos, problemas técnicos tuvimos, ya lo sabéis. Y nada, hoy en martes la carrera la hicimos el sábado. Martes, tirada normal, no sé, ocho kilómetros o algo así. Y no tengo tampoco demasiado tiempo. Luego, en un rato tengo el directo. Siete, ocho kilómetros o algo así. A un ritmo normalito. Carretera y manta, como les digo. Un poquito me salgo de la ordenación. Carretera. Doy vuelta por un pueblo y vuelvo a subir. Me vuelvo para casa y ya está. ¿Vale? Así que nada. Es lo que hay. Las pambas las llevamos estas. Las bus. Pero las llevamos un poco tuneadas en el sentido de que le hemos quitado un poquito de amortiguación. poniendo unas plantillas, de hecho, la plantilla de la Dynafit, que es dos milímetros o tres, muy finita por delante. Por detrás, también un poco más finita quizá, pero lo demás se nota delante. Eso también variaría algo el drop, pero bueno. Y sí, se notan que quizás son un poquito más reactivas, no tan lentas como normalmente son con la plantilla original suyas, que es un poco más gorda. Entonces quizás son algo más reactivas, quizás. Da esa impresión un poquito, la pegada es como más seca. Sobre todo en la parte de metas, cuando pisas delante se nota más pegadito y parece que es un poco más reactiva, un poco más rápida. Nada, no me enrollo más, que bueno, da igual que cuente el tiempo, al final está lo mismo, pero bueno. Ahora, vamos a darle caña, damos una vueltecita, un rodeo y ya está. Y todavía me falta hacerme todo el plan de mantenimiento de un poquito de cómo voy a organizarme los entrenos, porque no quiero tener mucho tiempo perdido, porque tengo faena en casa, tengo muchas faenas, tengo un proyecto también de trabajo un poquito que me va a ocupar bastantes horas, ya lo tenía antes, pero vuelvo un poco al ataque, entonces aprovecho que he acabado la carrera y ahora hasta que no pase un poco febrero o marzo o algo así, intentar no meterme en carreras, para que no me obligue a hacer entrenamientos muy largos y cosas así, y aprovechar ahí la vida, organizártela un poquito y, oye, que hay que buscarse la vida, ¿me entendéis? Bueno, pues venga, seguimos. Aquí hay buena luz. Bueno, digo, a ver, para que el vídeo no sea tan simple como salir, correr y decir, he hecho tanto, vamos a comentar cosillas de la carrera que he observado un poquito. A ver, por ejemplo, sí que he visto que la clave es... Mira, yo he estado en la primera fase de la carrera, no sé decirte cuántos kilómetros, pero no sabía decir exactamente, pero yo que sé, yo creo que a partir del 50 quizás, creo que a partir del 50 o 60 es cuando empecé a ahorrar isotónica. O sea, llevaba isotónica en polvo, llevaba una carga para 500 ml y unas tres cargas más, como para 1.500 ml más, o sea, copa dos litros de isotónica. ¿Por qué? Porque yo contaba... Yo contaba... Que luego iba a dejar la isotónica y me iba a dedicar más a la comida y agua, o algún gel, que de hecho llevé varios geles, dos primero, luego cogí otro en la base de vida para llevar tres por si acaso y como al final no acabé la carrera tampoco lo necesité, porque era un poquito para la parte final, ¿no? Que decía, se me acababa la isotónica y quería algo de punch, me entendéis, un poco de pegada. No comida y agua, que no da ninguna pegada, y va muy lento, te da energía muy lento, sirve para ir andando, pero no para correr, ¿vale? Entonces, la idea era eso, gastar los tres o cuatro geles que llevaba al final, pero no gasté ninguno, se quedaron sin estrenar, no gasté ningún gel en la carrera. Entonces, sí que me di cuenta de que cuando yo dejé de cargarme isotónica para ahorrar, para que me quedara algo para la parte final, que digo, ah, lo dejamos porque todavía queda la carrera, digo, para tener una, por lo menos para hacer 500 ml míos, de los buenos que a mí me gusta, como me la hago yo y que es lo que me da perfecto, y sobre todo la parte final, que es cuando vas más jodido de estómago y todo, ¿no? Un poquito más cerrado y tal. Bueno, pues... Ahora queda descontar tiempo, como en el baloncesto, estoy aquí. A ver qué voy a decir. Bueno, pues, cuando yo dejé de tomar mi isotónica y empecé con comida, se notó la bajada de rendimiento, ya no iba igual. Se notaba que ya no rendías igual que cuando iba con mi isotónica y mis orejones. Y ya está. Y a partir de ahora lo que voy a hacer siempre es eso. Luego volví, por ejemplo, cogí también mi isotónica de la carrera, como dije, pero aún así me gusta más la mía. La de la carrera estaba bien, pero por el sabor, cuando llevas mucho rato, las isotónicas que compras siempre te cansan más. Vale, estaba buena, era fruto del bosque, estaba buena, pero cuando le metes ya varias horas los frutos del bosque, dices, hostia, preferiría cambiar el sabor, ¿no? Entonces, bueno, a lo que vamos, que me voy a especializar sobre todo en las tiradas largas y las carreras que te da, claro, en acostumbrarme sobre todo a mi isotónica en polvo, la mía, la casera, orejones y puntita de sándwich, un cuarto sándwich y ya está, a cada hora. Lo que tengo especificado ya está. Y cuando haga carreras prácticamente las voy a hacer basándome en eso. Me voy a llevarme más orejones. Había que, de hecho, me fue muy bien. En la carrera había orejones en bastantes habituallamientos y fui cargando y tal. Me fui muy bien porque yo me llevé 12, me parece, para no llevar una exageración de peso. Y luego fui renovando más, cogiendo más de los habituallamientos. Fue súper bien eso, los orejones. Un detalle que no todas las carreras ponen orejones porque son un poco caros. Entonces, no todas las carreras ponen. Aquí pusieron, ¿vale? Estaba bien. Y bueno, pues eso, que me voy a dedicar sobre todo a ir muy organizado en no pasar, no dejar la isotónica de lado, pasarme el agua, digamos, y comida natural, porque se nota que el rendimiento no es el mismo. No chutas igual, no chutas igual, para nada. Entonces, yo que realmente veo que mi isotónica no me cansa, la mía voy bien, siempre que le metan luego algo para llenar el estómago, orejón, un poquito de sándwich, para mantenerlo un poco abierto, voy bien. Entonces, me voy a dedicar a eso, porque es lo que veo que más rinde. Y ya está. Vale, bueno, vamos a seguir. Está en 20... Por menos 3 minutos hemos perdido. Y ya no puedo pasarme mucho, porque tengo que hacer, más o menos, voy con unos 3.83K. La vuelta saldría en 8 y voy a hacer un poquito más, que salga unos 10 y como me pase, ya no me da tiempo ni del directo de empezarlo a las 11. O sea, que no me puedo descuidar. La vuelta saldría en 8 y voy a hacer un poquito más, que saldría en 8 y voy a hacer un poquito más. Aquí paramos el vídeo. Me he quedado 800-900K a casa, os digo lo que llevo y ya está. Llevo 54 minutos, 9 kilómetros, 450 metros. Y la media 10,4 y el desnivel 155 metrillos. ¡Qué miseria! ¿Vale? Pues venga. Luego os corrijo un poquito el detalle, serán 10, algo kilómetros y ya está. El desnivel prácticamente es el mismo, un poco va a variar. Venga, queda muy bien a todos. 10-15 minutos directos. Eh, directo a Halloween. Venga, hasta luego. ¡Déu! 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 ¡Déu!